Bueno Pardito, le tengo una sorpresita ¿Qué pasó? Hoy sí nos la vamos a pegar Uy Oiga, pero ¿por qué se quiere emborrachar o qué? No sé, de Año Nuevo, Navidad, pues ya no De Año Efra, es Agosto, Agosto Ay pues normal, Agosto, Noviembre, la misma vaina Nos la vamos a pegar y punto Efra hermano, pero no se va a dar tan duro en la cabeza, por favor Pero tan duro que es, como unas 7 botellitas, ok Hermano, solo no se exceda Ay bueno, pero ¿qué pasa si me excedo? Déjeme ser Pues veas que uno de los efectos es que primero se va a sentir más feliz Porque el alcohol hace que su cerebro libere dopamina También lo va a hacer más eufórico Y además aún más social Euforia y felicidad Uy, pues rico, ¿no? Claro, pero es que usted no se va a controlar y va a seguir tomando Ay, pero pues está bien, más felicidad No, 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 mi estimadísimo El alcohol va a hacer que sus neuronas funcionen con más lentitud Su cerebro y todas sus funciones van a estar más lentas Ataxia Exacto Sus músculos y movimientos se van al carajo Incluidos los de la boca Ya no se le entiende nada de lo que dice Y encima de todo, en cualquier momento se puede caer Y si sigue, tanto alcohol va a impedir que forme memoria a largo plazo Pues afecta al hipocampo Mejor dicho, se va a enlagunar No se va a acordar de nada Ay, no No, no, no Pues como quien dice, no tome, ¿cierto? Pues gracias, pardito Oiga, Efra, pero un vino sí Solo que no viene Subtitulado por Jnkoil